Bueno, doctor Musequio, ¿hablamos de fútbol o no? Como quieras. Como que te gusta, como que te gusta. Te encanta, me encanta. Además, seguramente hubieras sido un muy buen dirigente. Al mejor, no me tocó la oportunidad. No te tocó, pero casi, casi, ¿no? Casi, casi. Bueno, fuiste en la lista con Luis Silber. Y después tomaste una decisión. Y después tomamos una decisión. ¿Vos, en tu caso? En mi caso, solo. Te borraste. Me borré, totalmente. Te borraste de socio de Colón. Me borré de socio, ¿sí? Porque está Vignati. Así lo digo. Así de simple. Así de simple. Upa. Estoy cansado de Vignati. Mirá vos. Hace tantos años que lo tenemos a Vignati. Y que manda a Vignati. Y todo tiene injerencia a Vignati. Alejandro, pero te borraste de socio. Me borré de socio. 40 años de socio. 30, no sé cuántos años. Muchos años de... Me sorprendió. La verdad me sorprendió. Bueno, ya está. Ya está. Ya está. Cuando Vignati desaparezca de Colón, entonces volveremos a intentar ser socio de nuevo. ¿Qué cosas...? Qué bárbaro lo que lo has dicho. Viste que no tengo filtro. No, no, no. Está bien. Está bien. Es lo que pensás. Es lo que es. Indudablemente. ¿Qué cosas provocan aneurismas? Bueno, el aneurisma habitualmente, en el 80% de los casos, es una malformación cogénita de la pared de una arteria. ¿En qué porcentaje es congénito? En el 80%. 80%. Claro. Después, puede haber... Mirá, el 5% de la población tiene aneurismas. Se dice que es en todo el mundo. Antes había diferencias entre las diferentes etnias. Pero, haciendo un promedio, el 5% de la población tiene aneurismas. Que se pueden detectar o no, que pueden sangrar, pueden ser sintomáticos o no. Imagínate que el aneurisma es... Si la arteria es un tubo, un tubo que tiene muchas capas. Hay una capa que se llama elástica, que es la capa más fuerte. En un territorio, en un sector de ese tuito, no está la capa elástica. Entonces, la presión sanguínea y el jet sanguíneo permanente, provoca que las otras capas se dilaten y hagan un globito. Es un globo, como cualquiera. Imagínate un globo. Sí, sí, sí. Y ese globo se va inflando con sangre, se va afilando la pared y en un determinado momento puede romperse. O no. O puede crecer tanto y provocar una compresión de un nervio y desviarte un ojo. O puede crearte una ceguera. O hacer una hemorragia, como es en la mayoría de los casos de los aneurismas que nosotros recibimos para tratar. O sea, provocan una hemorragia, subaracnoidea, así se llama, pero que es lo que antes decíamos, el derrame cerebral. Claro. El derrame cerebral es provocado por un aneurisma. ¿Cómo estamos en Santa Fe en este momento, digo... ¿Tecnológicamente? Tecnológicamente. Mirá, nosotros estamos en una situación de punta. De punta. Hago mal en decirlo, pero estoy alabando. Estás diciendo la verdad, así que... Siempre digo la verdad. No, nosotros estamos muy conectados. Yo me formé en un centro de primerísima línea en el mundo. Y seguí... ¿A dónde? En Buenos Aires, con Pedro Lilic, que fue mi maestro. Y, bueno, Pedro Lilic tiene una trascendencia internacional mundial. Es más, se hacen muchísimos congresos en Buenos Aires. Y él trae, hay un congreso que se llama Link, que es un congreso donde es todo operaciones en vivo de diferentes partes del mundo. O sea, que vos en ese congreso vas y ves cómo está operando un japonés, cómo opera un chino, cómo opera un americano en vivo. Y se le hacen... Utilizar, claro, la tecnología que... La tecnología. Y se le hacen preguntas, y por qué hiciste esto, y por qué hiciste aquello, y... Maravilloso. ¿Cuál es lo nuevo? Bueno, no sé, imagínate a nivel que tiene Pedro Lilic. Entonces, uno está medio acoplado ahí. Yo trabajé con él muchísimos años. ¿Vos venías de una familia de médicos o...? Mi viejo era médico. Tu viejo era médico. Sí, mi hermano es médico. Y tengo primos médicos, o sea, somos un montón. Pero, bueno, esto nos permite tener acceso a toda la información y a toda la tecnología. Además, tenemos la tecnología acá en Santa Fe. Que decidí en un momento decir, bueno, me voy a Santa Fe porque es mi ciudad, es mi terruño. La amo con todo mi corazón. Y decidí instalarme aquí. Y con todo el esfuerzo que significa. Pero, bueno, tenemos la tecnología que... Y pregunto esto porque muchas veces viste que el santafesino es de querer irse a otros lugares. Bueno, pero yo trabajé en otros lugares. O sea, sigo trabajando en Rosario, por ejemplo. Trabajo en el Hospital Español y en Mapasi. Este, el viernes tengo que ir a hacer dos cirugías. Y estuve yendo a hacer un poco de docencia con Lilic durante 12 años. Iba jueves a la mañana y me volví el viernes a la noche. Y le enseñaba a sus fellow y a sus residentes. Dos días era yo y los otros días a algunos de los otros colegas del servicio. ¿Y cuando vas a Rosario a hacer cirugías? ¿Son cirugías complicadas? ¿Por eso te llaman? No, es lo mismo. No, 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 no. Hay un neurointervencionista en Rosario que, bueno, con el grupo este no está bien. Y yo estoy en el grupo opuesto, diríamos. Estamos en la vereda de enfrente. Claro, claro, claro. Entonces ahí te dan el lugar como para... Por supuesto. Pero hace mucho tiempo, 11, como 14 años o 15, que estoy en Rosario. Contanos un poco para hablar en esta primera entrevista que tenemos aquí en la radio, que ya conocías, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Esta nueva radio. Vinimos a hacer una promoción sobre una cena solidaria. A propósito. Eso quería que me cuentes. ¿Por qué hicieron esa cena solidaria? ¿Con qué resultado? Y fundamentalmente, ¿por qué la fundación? La fundación es una idea que se me ocurrió a mí, a otra persona muy allegada, donde vimos que había mucho paciente indigente que no tenía acceso a la tecnología. Y que tratar este tipo de pacientes con aneurisma, por ejemplo, es mucho más barato que hacer una cirugía convencional. ¿Por qué? Porque la cirugía convencional trae mucho tiempo de internación, la cama de terapia cuesta carísima, tanto en el hospital público como en la parte privada, trae mucho antibiótico, muchas complicaciones, muchas tomografías, o sea, se gasta, se gasta muchísimo y la internación es larga. La endovascular es, se gasta en materiales y la internación es corta. Y los resultados son el 26% mejores. Entonces, teníamos una mortalidad enorme en ese hospital y empezamos, hicimos, primero hicimos un convenio con el hospital para atender a los pacientes, no desde la fundación, pero queremos hacerlo desde la fundación, o sea, queremos... Primero lo hiciste vos personalmente, digamos. Lo hicimos personal, exacto. Claro. Y después, lo seguimos haciendo, tenemos todas las emergencias, los aneurismas que salen en el hospital, cuyen con el apoyo de la dirección, del ministerio, lo hacemos nosotros. Pero yo creo que no se operan más los aneurismas en la ciudad de Santa Fe. Se embolizan, que nosotros le decimos embolización a nuestra técnica. Ah, es decir... Embolización. Es una técnica. No es operación, sino es embolización. Embolización. Vamos por dentro de las arterias, nos metemos adentro del aneurisma y lo rellenamos con unos hilitos de platino, que se llaman espirales o coils. Y vas por dentro de las arterias sin invasión. Sin invasión, o sea, vamos por adentro de las arterias. Sin corte, digamos. Sin corte, desde la arteria femoral, desde la ingle, llegamos al cerebro. ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¿Viste la tecnología? ¿Cómo avanza? Aparte que avanza. Sí. Rapidísimo. Rapidísimo. Pasos encantados. Por suerte. Todos los años tenés, por suerte. Por suerte. Por suerte para nosotros, para la gente. Para todos. Para todo el mundo, sí, sí, sí. Para ustedes, los médicos también. No, para los médicos sí, nos sirve. Uno tiene que seguirse entrenando y seguir... Es que eso es importante, ¿no? La capacitación. Claro. En forma permanente. Esto que no es operación y que es embolización, se hace en el hospital público también. Sí. No, no lo hacemos en el hospital público, lo hacemos en la parte privada, pero con los pacientes del hospital público. Ah, ok. Pero bueno, ahora a través de la fundación lo que uno quería era que el hospital no distrajera ni el ministerio. O sea, la parte pública no distrajera fondos que los derivara, qué sé yo, para otra cosa. Y esta alta tecnología lo hiciera a través de la fundación si tuviéramos muchos sponsors que nos apoyaran. Por ejemplo, vos lo tenés al Flenny en Buenos Aires. Pérez Compáquez es el albacea del Flenny. Le construyó tres edificios. Así es mucho más fácil. Así es más fácil. Acá es más difícil, ¿no? Acá es muchísimo más difícil. El empresariado argentino... Argentino. Y fundamentalmente Santa Fe, sí, ¿no? Es este, ¿cómo diría? Codo de oro. Es difícil. Es muy difícil. De todas maneras, tuvimos una muy buena experiencia con esta solicitud a la gente y a la ciudad. Claro, fue una fiesta en la residencia de Tamato. En la residencia de Tamato. Que vino esta chica... Verónica Perdomo. Verónica Perdomo, que es una modelo... Es una modelo que tuvo una CB. Se hizo muy famosa bailando por Continel, incluso... Continel, diante. Claro, ella tuvo una CB y se recuperó. Y se recuperó. La trajimos para que diera su testimonio. Aparte vino... Con ella vino una chica que fue una audióloga, que se llama Higinia... No recuerdo ahora el apellido. Fabuloso. Y además, bueno, tuvimos música, lo tuvimos a la gente del circo, hizo un desfile de... ¿Y se pudo recaudar como para empezar a... Se pudo recaudar muy poco. Se pudo recaudar poco, pero en realidad era para que lanzara la fundación a la... Diríamos hacia la sociedad. ¿Cuánto se recaudó? Eh, poca plata. Pero bueno, no importa, ¿eh? Alcanza para una cirugía. Para una cirugía. Sí. Para una cirugía, claro. Y bueno, pero está bien. Bueno, pero no hay que bajar los brazos. No. Vengo luchando hace... Vos me conocés, Hugo. No, por eso digo, no hay que... Yo soy un luchador de toda la vida. Claro, y no vas a bajar los brazos porque... Pero no. Me parece que... Este fue el lanzamiento. Así lo tomé. Claro. Así lo tomé. Porque todos los años nosotros venimos, siguiendo con el tema de la fundación, venimos promoviendo el Día del ACV, tratando de concientizar a la gente de qué se trata un accidente que sea vascular, si es isquémico o es hemorrágico, dándole folletería, me pongo en Galle San Martín, nos ponemos con un... Tomando la presión a la gente y le damos folletería y le damos información, nos ponemos con unos banners. Lo hemos hecho muchos años y lo vamos a seguir haciendo. Y nos vamos a las radios y vamos a todas las televisoras posibles y salimos en el diario. Y cada vez tenemos más ACV que antes. Y tenemos más ACV. Sí, 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 sí. Hay muchos más. Hay muchos más y más jóvenes. Muchos más y más jóvenes. Y más jóvenes. Muchos más jóvenes, exactamente. Ha crecido la población, hay otros factores de riesgo. Sí, sí, hay más preocupaciones también. El estrés es fundamental. El estrés es clave. La droga también son cosas nuevas que han influenciado demasiado. Pero bueno, estamos muy bien. Es más, tenemos proyectos, además a través de la fundación, nosotros queremos hacer un... Le hemos propuesto al Ministro de Salud, aparentemente buena de la provincia, con buena aceptación, generar... El primer centro de stroke, que así se llama stroke, al accidente cerebrales agudo o al accidente cerebrovascular agudo, en el país, en el interior del país. ¿Y qué sería ese centro para...? Para tratar y... Primero para diagnosticar y tratar todos los ACV. Claro. En el ámbito de la provincia. En el ámbito de la provincia. En el ámbito del gobierno. Tenemos todo, está toda la estructura. No hay que invertir nada. ¿Y eso sería prácticamente gratuito? Y eso es gratuito. Es gratuito. Porque tenés las ambulancias. Tenés la sala de terapia intensiva, que es una de las mejores de la región. Sí, sí. Por lejos. Tenés los médicos de primerísima. Y bueno, tenemos la otra tecnología, que es tomografía, resonancia, lo que nosotros hacemos. Está todo... Nacho, quería saber... La pregunta tiene que ver con lo siguiente. Hoy hay un sector de médicos neurólogos ya reconocidos. Digo que hay como una especie de un plantel formado, con diferentes apellidos. Digo lo que viene nuevo, la camada nueva. ¿Le gusta, se aboca, se interesa por la neurología o la rama de los nuevos médicos va hacia otro lado? No, no. Como siempre. O sea, cada uno... O sea, la parte de neuro es... ¿Cómo decirte? Siempre fue difícil. Siempre fuimos pocos. En neurointervencionistas, como nos llamamos ahora... Yo soy neurocirujano, pero además hice esta especialidad. Claro. Neurointervencionista. En el país debemos ser, en todo el país, 20. Nada más. Nada más. 20. Claro. Tucumán hay 3 o 2, 3. Es una especialidad complicada, es una especialidad difícil. Hay que aprender. Sí, sí. Te tenés que dedicar. Primero tenés que ser neurocirujano o neurólogo y después hacer la especialidad. O sea, son dos especialidades. ¿Cuántos años estás estudiando? A mí se me ocurrió tarde. Claro. Mirá vos. Pero esto también va para la respuesta de la pregunta de él, ¿no? Es decir, quizás no hay muchos porque también es mucho lo que tienen que seguir estudiando. Y seguir, hay que seguir. Hay que seguir, tener las oportunidades. Necesitas trabajar, necesitas... Necesitas trabajar y necesitas, como todo, ponerle amor a la cosa. O sea, si vos te gusta, hay que darle con todo, pero con todo el corazón. El doctor Musacchio se va a atender a los pacientes, que tengan paciencia, pero ya en los turnos... Ya llegamos. ¿Por qué demora el médico, Hugo? Siempre tenés que esperar al médico. Sí, porque mirá, tenían turno a las 4 y está acá en la radio. ¿Qué te dije? Culpa de Hugo. Vengo antes. ¿Ves? ¿O qué pasa a las 4 menos 10? No puedo. Son externas. Es el único culpable. Puedes decirle a la gente. A la gente. Estaba en el programa de... Uy, guito, mi amigo, es culpable. Alejandro, pronto nos volvemos a encontrar. Pero cuando quieras. Seguimos hablando de todas estas cosas y hay que darle marija a la fundación, ¿eh? Sí, sí, sí. Es fundamental. O sea, yo creo que hay muchas posibilidades y hay muchas empresas en Santa Fe. Seguro, seguro. ¿Cómo 50 empresas nos pueden colaborar? Sí, sí, yo creo... No sé 50. Bueno, no sé. Pero hay más de 50. Hay muchos más. En Rafaela tenés 250 empresas. Hay que trabajarlo. Gracias, doctor Busacchio, un placer. Como siempre, un placer estar con vos. Como siempre, un placer estar con vos. Como siempre...